Solo tengo que decírtelo al final Dispararme de besos y morir Cerrando ese símbolo de una vez Es lo que mereces Con tan poca luz Y también por cosí Y así si estos demonios Vengan por mí Voy a muerte por entender Todo el daño quiere ocurre ver Cuando estabas tú Una mente que no está bien Ha dejado un poco para romper Cuando estabas tú Sí, sí, estos demonios vendrán por mí Por mí Solo vuelvo a repetírtelo al final todo se devuelve Y desde aquí todo es tan distinto al tiempo Y que brillabas fuerte, fuerte, con tan poca luz Y también Poco sí, que no Así, siniestros demonios Vendrán por mí Voy fuerte por este ser Todo el daño que no pude ver Cuando estabas tú Una mente que no está bien Ha dejado de parar o ver Cuando estabas, cuando estabas tú Si, siniestros demonios Vendrán por mí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video